Otra Otra vez vengo a ti, mi salvador, aquí estoy, roca mía, castillo mío. Porque en ti seguro yo estoy, roca mía, castillo mío. Porque en ti, Señor, encuentro mi fortaleza. Escondido en ti, seguro yo estoy. Escudo alrededor de mí, eres tú. Escudo alrededor de mí. Mi fuerza eres tú, en cada amanecer. Señor mío, roca mía, castillo mío. Porque en ti, Señor, encuentro mi fortaleza. Escondido en ti, seguro yo estoy. Escudo alrededor de mí. Me eres tú. Me estén. Yo estoy. Me quedo alrededor de mí. Yo estoy. Yo estoy.